La Naviera Ultamar reta a las autoridades sanitarias ya que continúa sin respetar el 50% de capacidad en las embarcaciones, como estipula el color naranja, el semáforo epidemiológico y con ello poniendo en riesgo a los usuarios. En tanto, las autoridades portuarias y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios guardan silencio y prefieren no responder si la Naviera tiene un trato preferencial sobre otros negocios en Quintana Roo, ya que cualquier pequeño restaurante u hotel que ha rebasado la capacidad permitida enseguida es sancionado y suspendido. Son varias ya las denuncias públicas sobre el caso de exceso de pasajeros de acorde al semáforo epidemiológico, que se sorprenden que al abordar el barco se encuentran con que está saturado de pasajeros, a pesar de que las taquillas del puerto les aseguran que en la nave se respeta la sana distancia.